hola chicas bienvenidos al canal un día más bueno pues ya habéis visto en el título hoy os traigo un super house del primario a ver he salido un poquito a la calle no se me encuentre muy allí muy allí pero bueno tenía que comprar unas cositas sí o sí porque en el otro canal en el blog de la familia veréis que hemos cambiado el colcho entonces necesitaba unas cositas y ya de paso pues como no va a salir y que me diera un poquito el aire pues hemos decidido hemos juicio del tren nos hemos ido a valencia y me metido en en primal tenía buenas referencias de lo que iba a de allí que salen súper bien yo os lo voy a enseñar y si habéis cogido alguna de vosotras alguna vez pues ya me decís si son buenas y no si yo esto sí lo otro y bueno que no me enrollo más y que si queréis ver el contenido del vídeo os invito a quedaros a verlo y como siempre digo dentro vídeo pues aquí estoy estoy en el ventilador y estoy con una camiseta de tirantes porque estoy asfixiada y agobiado perdido o sea esto es una locura lo que está haciendo de temperatura bueno vosotros también lo sabéis que es vamos esto mata a cualquier persona de hecho os voy a intentar subir vale porque es la bolsa esta de las grandes que por cierto desde luego os voy a decir una cosa por el simple hecho de que es en color rosita y a cuadros ya no valen a 50 la bolsa vale 3 euros si veo la etiqueta que está por ahí dentro os la voy a enseñar para que lo veáis que no me lo invento yo esta viene dentro porque me habían repartido en dos bolsas y yo cogí lo metido toda luna porque ya sabéis que las bolsas estas de papel se rompen a la medida de tres y cuando vas a pegar de la vuelta para aquí para casa o sinceramente llegas hasta sin bolsos o lo voy a ir cogiendo lo voy a ir sacando y lo voy a ir enseñando vale la bolsa me la dejó aquí hay cosas de todo un poco mías de casa y de mi marido etc bueno os empiezo por aquí eso que es vale esto es una toalla bueno esto haya de gimnasio lo enseño por aquí es un tonito como si no sé cómo lo apreciaréis ahí en cámara pero si no es ni gris ni marrón o sea es un intermedio vale entre gris y marrón y lleva cremallera y yo no sé para qué es la cremallera sinceramente bueno el precio son 6 euros gray o sea es gris pero no es gris vamos el precio lo tenéis ahí son 6 euros y yo la voy a ver por curiosidad porque estoy intrigado con esto de la cremallera no sé a ver si si se puede abrir por cierto por qué es que va bien pegado es que lleva una cremallera yo realmente la cremallera está pues no sé para lo que sirve está cogida qué puñeteros que son está súper cogida por todos los lados si tampoco se la queda abrir pero esto pues o será un bolsillo para no lo sé mirar lleva la cremallera aquí que supongo yo que será para meter la toalla cuando doblamos la toalla para meterla en el hueco de la cremallera pienso yo que será para eso pero sinceramente pues no lo sé la cremallera va fatal con lo cual yo no la usaría mucho ya lo digo mide 65 centímetros por metro y medio no está bastante bien a ver por 6 euros la verdad que está bastante bien es así el tacto no es de mí no es de microfibra vale es de poliéster veis no no es de no es de microfibra es de poliéster si me veis si hablo un poquito así pero plof es que todavía estoy más para allá que para acá entenderme bueno segundo me sale una camiseta de estas de manga corta en un tono así votando pero un poquito más apagado de cuello redondito es la talla m y su precio es de 3 euros que se coge la dm porque no le gusta que le queden muy muy ceñidas entonces en realidad su talla sería la s pero se coge la m para que no le queden muy pejas esto me ha hecho una gracia impresionante pero impresionante impresionante y os voy a hacer el porqué vale ahí veis que pone 3 euros lo veis bien verdad bueno arriba en lo que es el cartelito ponía que antes valían 450 cuando no es verdad que estas camisetas valiesen 450 porque se las lleva comprado todos los veranos y de inclusive este verano también a principios que creo que si de algún haul y no le costó 450 le costó lo mismo pero perdón ponía arriba que de 450 se habían quedado a tres vale pues mentira cochina para nada se ha cogido esa y se ha cogido en blanco es la misma es el cuyo redondito también y está a mirar a que gracia que gracia que gracia vale la misma camiseta ostras ahora sí que me acabo de quedar flipando flipando mirar mirar pues en esto no me había dado cuenta yo misma camiseta misma talla y no va por colores porque en todo lo que era la balda aliento lo mismo está a tres euros esto sí que me va flipando ahora y está 350 a ver si lo enfoca pone 350 me estoy dando raya porque es la misma sea la misma el mismo modelo la misma talla la misma camiseta y no porque sea de colores yo lo digo yo porque en la balda estaban todos al mismo precio pues está 50 centímetros más pues ahora me ha dado de la pilla balón se ha cogido otra pero que hizo porque no nos hemos dado cuenta porque es que si no yo lo digo lo abrocho se ha cogido este pantalón corto que este sí que estaba rebajado bueno por lo menos se supone a la etiqueta es este cortito de aquí media tira para atrás para que lo veáis bien que es más o menos pues por la rodillita es con botoncitos aquí lleva los bolsillos delanteros y los bolsillos traseros es la talla 32 pero bueno que equivale a 42 en españa y este de 14 de 14 pone que se ha quedado a 7 pero si me gustaría saber el precio que pone abajo eso es otro también veis en la etiqueta roja de 14 pone a 7 y voy a ver si puedo levantar un pelín la etiqueta porque a mí esto de las etiquetas de rojas vale si pone 14 pone 14 esto está bien veis pone 14 y de 14 se ha quedado en 7 este sí que está con etiqueta de esta rebaja continuamos luego le hemos cogido al chiquillo porque como el chiquito también este camisetas que esperar esperar porque esto vale 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 veis aquí os vais a dar cuenta las mismas camisetas distintas talla vale una en gris a él le he cogido la xs por aquí tres euros para que veáis que no es por el cambio de color ya esa de 350 no sé cómo se ha colado ahí pero sinceramente son tres euros y en la misma pues yo redondito pero una xs que a pesar de ser una xs es grande porque el chiquillo la verdad está chupete está este galito mucho y la otra en blanco que veis es la misma es que es una maravilla mirar lo mismo de lo mismo lo mismo que la otra caña xs tres euros no sé si enfoca dios mío me hago aquí 3 euros vale quitando que está la talla xs y esta es la m lo veis y esa 350 porque no lo sé me acabo de quedar pilla pero pilla se hacía me estoy dando pilla es que no lo había mirado o sea tal y como hemos venido me he puesto a grabar el vídeo y no había mirado nada luego he cogido pero yo cogió no es de me ha regalado mi marido que es un pijama de stitch como no claramente pero es de manga corta que me está grande porque es una es ya ya sabéis que éste me está grande pero xs no existe la camiseta sería así espero que lo veáis bien se aprecia bien el dibujito y el pantaloncito es blanco con sticks y las palmeritas por ahí con el puñito cerrado abajo que me gusta de mí con el puño vale de pantalón largo dirías y por qué te la has cogido con el lacador que hace bueno pues yo os explico este pijama yo ya lo había visto y no sé si os lo dije en algún vídeo anterior puede ser puede ser que os lo dijera en algún vídeo anterior este ya lo había visto pero justamente mi talla no estaba bueno mi talla la xs pero es que xs no existe entonces con lo cual me olvido en pijamas de disney digo por lo menos en este no a perdonar el precio es de 13 euros y no lo dicho se me había olvidado es que yo no sé si enfocado y esto no enfoca por ahí está y este lo había visto pero eran todo tallas enormes eran ls xls y de hecho si ya la s me está ancha porque me está bastante anchita pues no me iba a coger una m por supuesto otra vez que fui y hoy cuando hemos sido pues que casualidad quedaban dos solamente de este estilo y la talla s y me ha dicho cogete pues ya lo tengo para cuando cambiamos de estación la camiseta es muy chula la verdad es que el pijama está muy muy bonito y yo estos los uso mucho mucho porque lo sabéis que me compro bastantes cuando está el intercambio de la estación no cuando es invierno invierno pero si cuando es el cambio de estación porque de arriba sí que me gusta llevar corto pero en la parte de abajo tengo bastante frío entonces me gusta llevarlos así continuo continuando por este me he cogido este jueguecito de cuatro ganchitos de clic que creo que el precio lo pone ahí por cierto 3 euros son 4 uno es en rosa palito amarillito como verdecito bueno torquesita y azul este de aquí que ya sabéis que la otra vez me cogí de colorcitos vale normalitos este viaje me ha hecho mucha gracia estos y me he cogido estos de aquí lo he cogido dos paquetitos os enseño uno y lo vamos a abrir yo me había dejado unas tijeras aquí que en teoría son una dos y tres son tres toallitas de para secar la cara bueno cuatro paños de microfibra pero yo en teoría es para la cara el precio no sé si lo vais a ver dos cincuenta el paquetito de tres lleva un lacito y va todo súper cogido así es que estas cosas la verdad que yo sí que la gente manga y todo eso pero polín madre de dios para enseñaros una no veáis la que voy a montar yo aquí a ver si puedo quitar una así por lo menos para que veáis el tamaño por si os gustan entonces como tengo dos paquetitos a ver si puedo quitar aunque sea este mirad el tamañito es así son tres dibujitos diferentes pero el tamañito es pequeño vale es para secarte la carita pues prácticamente está muy chulo la verdad y esto siempre viene bien ya sea para secarte la cara como ay no perdonad perdonad van cuatro van cuatro ahora que he abierto me acabo de dar cuenta y van cuatro uno dos anda pues van cuatro uno dos sí 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 cuatro dos este tres este estampadito de aquí y este que luego yo le quitaré el que queda y este cuatro vale pues van cuatro ostras pues sale muy bien a dos cincuenta eh sale muy muy bien la verdad sale genial pero genial genial porque esto es un usa todo lo que digo yo con lo cual luego también me sale por aquí que me he cogido también dos paquetitos porque es que esta las uso mucho para recogerme el pelo en casa o para cuando me plancho el pelo que te recoges un mochoncito etc etc y son ocho pinzas las normales y corrientes de toda la vida las negras que su precio es de dos euros el pack estas son las de siempre y como no sé cuándo voy a volver a ir como yo digo pues me he traído dos packs para tener porque la verdad a ver no duran mucho vale durar no duran mucho pero te hacen el apaño muy bien a ver yo para salir a la calle llevo las más grandes obviamente no llevo estas pero estas para salir por casa me dan muy bien y para hacerme lo que yo os digo pues por ahí las dejo continuamos me he cogido que me he quedado toda pillada de la vida porque me he quedado pillada pero pillada totalmente he cogido dos también son dos fundas de almohada que funda de almohada funda de cochi ese como te lo ponen tres mil idiomas ya no sabes lo que es cuál con lo cual son dos fundas de almohada seis euros las dos y son de stitch yo me he cogido dos jueguecitos voy a abriros uno uno se me va la voz a ver le quito esto que en teoría son para las almohadas que tenemos en la cama yo creo que serán la medida porque por medida he mirado y sí que toca sí son de la medida es 48 cm por 74 mi almohada creo que es de 70 la de la de la de la de la de la de cabezal la de la cama es así el dibujito el estampadito es este de aquí y luego va metidita y por la otra parte la la sujeción que le llamo yo que yo he visto muchas que van así pues como las he visto y la verdad y para conseguir cosas de stitch de este estilo sinceramente es muy muy difícil pues he cogido este paquetito y este otro para aquí así tengo cuatro y las voy intercambiando para que no se no se fastidien o sea no se fastidien bueno te sale cada fundita de almohada a 3 euros tampoco te salen muy caras porque 3 euros pues te puede valer ya en un bazar en un chino etc luego por otro lado también que vosotros sabéis que yo tengo fundas digo yo almohadas arriba de las normales ahora no la veis y veréis veis la cama super alta porque el colchón este es de 30 centímetros de altura bueno es que es vamos ya os lo contaré ya lo veréis en el blog y esta es este es otro pack de dos puntitas también es así como un grisecito con ese estampadito de ahí y este ya valen las dos que es la misma medida 4,50 aquí yo voy super liada porque es que arriba en las baldas te pone una cosa pero yo prefiero fijarme en lo que pone en la parte de atrás en la descripción de lo que es y así me guío más dos puntas de almohada vale y no tengo equivocación y esta la he cogido por otro lado para hacer un jueguecito yo te sapas me he traído para probar porque dicen que son muy muy buenas yo por eso os lo digo y por si alguna la habéis probado pues me decís esta en teoría a mirar 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 la etiqueta de la bolsa para que veáis si no os miento tres pagos la bolsa y valía 1,50 el doble me he cogido una bajera supuestamente de algodón de 1,35 por 2 metros que mi cama es de 1,35 lo pone ahí 8 euros esta está muy bien y aquí en el ladito veis hasta donde llega pero yo me fijo en la parte de atrás se pone esa maravajera ajustable lo de doble y tal yo miro la medida y esta es en blanco esta de aquí y esta la he cogido junto con esto de aquí o con la festiche me da igual con esta encimera que es para cama de 1,35 también en rosita ahí lo vais a apreciar bien el color es un rosita rosita no es tan clarito como sale esta vale 13 y esta mide 230 por 260 y también me he fijado atrás si estaba en encimera para cama doble esta de aquí entonces yo me he hecho pues el jueguecito así por ejemplo la bajera por este lado la encimera en rosita y luego como la funda de la almohada por ejemplo la de stitch que lleva el dibujito a stitch en azul y a ángel en rosita pues me hago yo un conjuntito de sábana esto es lo último sí vale esto es lo último y me hago yo el conjunto de sábana vosotras sabéis que yo me las compro en el bazar que salen súper buenas pero es que de aquí del primar sinceramente también he oído que salen bastante bastante buenas porque tienen muchísimo o sea son 100% algodón con lo cual voy a probar a ver si las del primar me salen igual de buenas que las de los bazares y oye pues no está nada mal cada vez que vayas pues o te coges una bajera o te coges una encimera y te vas haciendo tu juego si hay ningún juego que te guste en esencial o en especial pues te lo vas montando tú y nada por eso os he dicho que había de todo un poco etiquetas rojas metidas la gambada del siglo con las camisetas etc etc y nada chicas y chicos que no me voy a enrollar más que era un super haul porque habían bastantes cosas la verdad porque hemos venido con la bolsa esta entera que por cierto hemos tenido una movida con los trenes para la vuelta impresionante y igual os lo cuento también en el canal de vlogs pero para flipar y nada que espero que os haya gustado que os haya entretenido por lo menos y que nos vemos muy prontito en otro vídeo que os dije que os tenía que hacer y me despido con millones y millones de besos para todas y todos chao que os haya